¡Ey! ¿Qué hondita, banda Yutoedicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, lo que es el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de PES 2016. ¡Claro que sí! Seguimos con lo que es la leyenda del Xavi. Y el día de hoy, señores, como pueden ver, estamos en lo que es la alineación inicial. Así de que, pues bueno, ¿qué les puedo yo decir, señores? ¿Qué les puedo yo decir? Simplemente el entrenador le hace falta lo que es el Xavi. Y aquí me la están dando, señores. Aquí tenía lo que era mi primer balón, maldita sea. Tenía lo que era mi primer balón, excelente. No lo voy a alcanzar, obviamente, no lo voy a alcanzar. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en este nuevo partido, que la verdad es que estoy súper contento. Porque ya tenía ganas de subir lo que era un gameplay, precisamente, de lo que era la leyenda del Xavi, efectivamente. Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy. Aquí es un pase largo, yo lo pedí así, no pasó. Pero bueno, ok, entonces, espero que nos vaya muy bien lo que es el día de hoy. El entrenador, después de ver lo que eran mis tantos ansiados goles, tanto pirul que les metimos ese día a ese equipillo. ¡Oh, qué buena, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Jálale! Así como venía, pinche Xavi. ¡Ay, carajo! Entonces ya después de que el entrenador vio lo que eran mis super goles, decidió meterme lo que era en este partido. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Tampoco no es que pida gran cosa. ¡Ah, qué buena, papilla! ¡Ay! ¡No mames! ¿Vieron cómo la jalé y no la... ¡Ah, carajo! No hay pedo, no hay pedo. Tenemos mucho tiempo todavía. Vamos a desgastarnos al 100% por lo que es el equipo. Y le estoy pidiendo de nuevo, a huevo. Esto ya no es fuera de lugar. ¡No! ¡Del Xavi! ¡Del Xavi, señores! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A huevo, chinga! ¡A huevo, pinche Xavi! Exactamente, papayines. Acabamos de pensar lo que es el partido y el Xavi ya notó. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, señores! ¡Felicidades, Xavi! ¡Felicidades! Y con esto el entrenador se va a dar cuenta de que le hacemos mucha falta a lo que es en el equipo. Aunque déjenme les comento que más adelante, cambiando lo que es una posición... ¡Oh, genial! La baja de pechito y así como viene, papilla. Así tan simple y sencillito. De simple y sencillito, señores. ¡Excelente, señores! Y muy bueno, déjenme les comento que también más adelante, cuando nos cambien de posición, me parece que llega un momento en que prácticamente no hacemos nada. Prácticamente se lo tenemos que dejar todo a los delanteros y nosotros nada más tenemos que estar defendiendo lo que es prácticamente media cancha o lo que es en la media cancha. La verdad no sé qué posición se llame esa chingadera, pero la verdad es que está súper aburrido. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y esa es la posición que más adelante nos pone lo que es el entrenador. O por lo menos es lo que nosotros... Bueno, lo que yo he pasado durante lo que es en la... Lo que es en otro juego de la leyenda, de ser una leyenda. Así de que, pues bueno, ¿qué podemos...? ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Órale, papi! ¡Hace... ¡Ay! ¡Órale, papi! ¡Hace famoso, papá! ¡No mames! ¡Jálale, güey! ¡Jálale! ¡Qué buena, papillo! ¡Qué buena, cabrón! ¡Gol! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! ¡Del señor Lara! Efectivamente, hay unos repegones. Le damos ahí, le damos unos cuantos repegones para que sienta lo que es rudo. Este juego que es de hombres, señores. Este juego que es de hombres. Efectivamente, papayines. Y pues bueno, al parecer estamos comenzando lo que es bien con lo que es esta partida. Bueno, más bien con lo que es este partido. Y como saben, ya saben, el Xavi tiene que dar lo que son los pases para poder hacer anotaciones. La verdad es que se le iba a pedir. Pero bueno, dije, no. ¡Hazte famoso, padre! ¡Hazte famoso! ¡Es toda tuya! ¡Anota tu gol, que yo no los necesito! No, no es cierto, papayines. La verdad es que sí los necesito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es de que, bueno, ok. Empezamos bien lo que es el partido. Y la verdad es que me encanta, me encanta. Porque la verdad es uno de los juegos que también me gusta demasiado. Así es de que, bueno, me gusta echarle lo que son muchas ganas. Aquí miraba a Pellín. Aquí miraba a Pellín. ¡Qué buena! ¡Hijo de su pinche madre, compadre! ¡Y puñetas! La sacó al tiro de esquina. Pero no hay pedo. Eso es lo que logró el Xavi del día de hoy. Un tiro de esquina, señores. Claro que sí. Así de que, bueno, vamos a pedir lo que es el balón. ¡Y... ¡El Xavi! ¡Ay, no mames! Pasó por arriba, señores. Pasó por arriba, claro. Pero ¿qué se puede esperar del señor Xavi? Si es el mejor del mundo mundial, carajo. Así es, papayines. Y pues bueno, estamos empezando bien lo que es el partido. La verdad es que me está gustando. Hasta la lengua se me traba. Hasta se me traba la lengua. Venga, venga, venga. Vamos a pelear lo que es ese balón. Y ya te la dio, papayín. Ya te la dio, güey. Ya me viste, ya me viste. ¡No mames, güey! ¡Ah, sí, Xavi! ¡Mira! ¡Oh, pinche portero, cabrón! ¡Pinche portero, papá! ¡No mames! Casi se la pelan ahí. ¡No mames, güey! Casi notábamos lo que era el tercer. El tercer pirul, señores. Efectivamente. Igual hay que tener cuidado con la defensa. Cuidado exactamente. Eso era Toño, chinga. Eso era Toño, güey. Ok, ok, ok. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. ¡Ah, cabrón! Me ha rebasado. Perdón, perdón por ser tan chaparrón. No, mira. ¡Aquí! ¡Excelente! ¡Excelente, Xavi! ¡No mames! ¡Ah! ¡Qué esas son chingaderas, güey! ¡No mames! La tuve en mi propiedad. La tuve en mi propiedad y la dejé ir, carajo. Ya me viste, padrino. ¡Y! ¡No mames, güey! ¡Quítasela, quítasela! ¡Excelente, padrino! ¡Excelente! ¡Ya me viste, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Me la diste bien! ¡A huevo! ¡Sí! Aquí un recorte. Aquí la tocamos en cortito. Aquí dámela otra vez, güey. Aquí. ¡Oh, sí! ¡Desde ahí, Xavi! ¡Quítate, cabrón! ¡Fuu! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo, señores! ¡Qué pedo ahí con el Xavi! ¡No mames! ¡Es que ese pendejo se atravesó! ¡Mira! ¡Ya me llamé, güey! ¡Qué pendejo! ¡No mames! Acabo de fallar una y el entrenador ya no me va a querer por eso, señores. El entrenador ya no me va a querer por eso. ¡Maldita sea! Ok, ok. No hay pedo. Venga. Todavía sobra mucho tiempo. Aún sobra mucho tiempo. Ok. ¡Mándamela, güey! ¡Mándamela! No, bueno. Ok. Perfecto. Parece que la hemos perdido. Y ese saque de banda. ¡No! ¡Carajo, hombre! La sacó él, señor. Profe. La sacó él. Venga, venga, venga. Vamos a presionar. Vamos a presionar. ¡No mames! ¡No mames! ¡Cuidado que eso no es fuera de lugar! ¡Cuidado que eso no es fuera de lugar! Y nosotros no podemos hacer nada. Ok. ¡Presionen, presionen, presionen! ¡A huevo! ¡No, que no salga, güey! ¡Que no salga! ¡A huevo! Sí, sí, sí. No hay pedo, güey. Aunque sea saque de banda, pero que no salga el maldito balón. Venga, venga. Ahí presionen, 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 güey. ¡Presionen! ¡Presionen! ¡Carajo! ¡Exacto, chinga! Esa es la actitud. Esa es la actitud. Muévete, Chavis. Muévete, güey. Para que te la toquen. ¡Ya, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oh! ¡No, quita, quita, perro! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡No puede ser! ¡A huevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vente, carnal! ¡A huevo! ¡Mira, ya me la dio! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No puede ser, carajo! ¡Persíganlo, persíganlo, persíganlo, güey! ¡Exacto! ¡Ese es Toño, chinga! ¡Ese es Toño, güey! ¡Venga, güey! ¡No! ¡No mames, cabrón! ¡Te pasaste de lanza, güey! ¡No seas mamón! ¡Engordito, papá! ¡A huevo, sí! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué, chavit? ¿Por qué tuviste que haber corrido así, cabrón? Era para poder hacerle lo que era un recorte ahí al hijo de su pinche madre, güey. Cámara, tóquenla, tóquenla. Tóquenmela, tóquenmela, pinches cochinos. ¡Ah, qué buena, papá! ¡Quita, maldita sea! ¡Venga, venga, 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 venga! Ya no, ya tampoco me voy a desgastar. ¡Ok, señores! Acabamos lo que es el primer tiempo. Y, pues bueno, más o menos nos van a sacar lo que es en el segundo tiempo. Además, más o menos a lo que es la altura del minuto sesenta es en el momento que nos van a sacar. Así es de que, pues bueno, vamos a tomar lo que es un pequeño descanso. Y podemos ver ahí que llevamos dos goles. Llevamos, eh, ok. Tenemos muy poca posesión del balón, güey. Bueno, no tanto. Ok, y, pues bueno, ok. Hemos tenido tiros de esquina. Eh, pases completos. Pues ahí nos vamos en el sesenta y ocho por ciento, etcétera. Ok, bueno, para no tardarnos más vamos a iniciar lo que es el segundo tiempo. Vamos a ver qué tal nos va. Espero que puedan anotar lo que es mínimo otros dos goles. Porque, si no, el entrenador ya no me va a querer volver a poner en lo que es en los titulares. Así es de que, bueno, tengo que anotar lo que son más goles. También tengo que hacer lo que son más asistencias. Más asistencias. Cabrón. Ay, güey, ¿por qué? No seas mamón, güey. No mames. Cabeceale, cabeceale, güey. Vientos, cabrón. Vientos, cabrón. No mames, estoy en fuera de lugar. Ay, no mames, no me lo marcó. Ah, qué buen pedazo. Ah, esas son chingaderas, eh, perro. Chita, perro. No mames, qué mamadas, güey. Es mía, es mía. No me la quiten. Venga. Venga, vámonos, vámonos. No seas mamón, no seas mamón. Ya, güey, ya, ya, güey. Qué buena, papá. Qué buena. Órale, papillas. Hace famoso. Ah, no mames. Hubiera pasado, hubiera sido gol. No mames, qué pinche pasesote le había dado a ese cabrón, güey. A huevo, mientos, cabrón. Ya, güey, ya, 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 güey. No seas mamón. No, güey, pues es que jamás, no mames. Quita, quita. Ay, no mames, qué mamadas de ese güey. A huevo. Ya, güey. Oh, qué buena. Qué buena. No mames. No mames, me la tiraron bien atrás, güey. Qué pedo, cabrón. Venga, venga. Ya estoy bien pinche cansado. Ya estoy dando las tepalcoanas, señores. Así, Chavid. Ay, ese puto se atravesó. No mames. Ese perro se atravesó. No mames. Era mi oportunidad, cabrón. Ok, vamos a pedir. No mames, güey. ¿Cómo se te ocurre? Puta madre, güey. O sea, güey, no me explico por qué siempre las han de querer pasar elevadas. Chinga, vale madre. No pueden mandar un puto pase raso. No la saquen, papá. No la saquen, que si no me van a sacar del partido. Vaya, papá. No mames. Te tardaste un chingo, güey. No mames. Me vale madre, me vale madre. Me voy a desgastar. Me voy a desgastar hasta que ya no pueda, señores. Venga, vamos a presionar. Presiónale, papá. Y presiónale allá de aquel lado. Cabecea, cabecea, cabecea. Excelente. Venga, vamos. Estamos aquí, aquí. Toca, 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 toca. Excelente. Toca, toca, toca. Toca, maldita sea. Excelente. Chingao. Ese perro no me suelta, güey. No mames. Qué bonito, papá. Órale. No mames. Qué pinche pasesote le acabo de dar a ese cabrón. Ya, güey. Mira nada más. Tómala. No mames. Estuvo cerca. Estuvo cerca, señores. Eso estuvo cerca. A huevo. A huevo. Esa es mía. Aquí, aquí, en cortito. No, no seas mamón, güey. Ah, qué buena, qué buena. No, güey, pinche. Ah, pinche Chávez, güey. Presiónenle, presiónenle, güey. No mames, no mames, no mames, no mames. Presiónale, güey. Presiónale. Exacto. Sácala, sácala, sácala. Sácala, hijo de tu pinche madre, güey. Toca el maldito balón. Dámela, pues. Ay, dando para esa mamada, güey. La cagas, ¿ves? ¿Ves? Excelente. Aquí, güey. Excelente, señor. ¡Oh! No, güey. Es mía. Hijo de tu pinche madre. A huevo. ¿Qué es mía, cabrón? No mames. Venga, toca, 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 toca. Toca. Vamos a tocar, vamos a tocar, vamos a tocar. ¿Ya me viste, padrino? No mames, güey. ¡Oh! No, sí, era muy cabrón, güey. No mames. Creo que hubiera corrido mejor. Ay, ese puto, la rabón, ¿eh? La rabón. Órale, güey. A ver qué se siente. Ah, vea, pendejo. No mames, no se la hubiera dado, güey. A huevo no, mames. Ah, chinga. Ya estoy bien pinche cansado. No se la jalen, güey. Presiona, 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 presiona. Ahí, güey, en cortito. Puta madre, güey. No mames. A huevo, cabrón. No mames, no seas mamón, güey. A huevo. ¡Ah, qué pedo! Se la di al contrario, güey. No mames. Presiona, presiona, presiona. Excelente, güey. Ya, güey. No mames, güey. A huevo. A huevo, puto. No te la pelas. No te la pelas. Tómala. ¡Ay, no mames! No mames. Estuvimos cerquita, señores. Cerquita estuvimos. La clave está en la clave está en la clave. ¡Órale, perro! ¡Ay, no mames! Estuvo por poquito y ya me sacaron, señores. Ahora sí ya me sacaron. Ni pedo. Era mi última oportunidad. ¡Oh, no! No me han sacado. ¡Oh, genial! No me han sacado, señores. ¡Cabeceale, papá! No mames, güey. ¡Cabeceale! No mames, no mames, portero. ¡Portero! Parece que pinche corazón se me sale, señores. Parece que casi pinche corazón se me sale. Ok, ok. Venga, 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 venga. No mames. Pues todo por poquito. Por poquito, pinche portero. No mames. Ya la había sacado. Pensé que el perro la iba a bajar, güey. Venga, vamos. Excelente. Cabeceale, cabeceale, padrino. Ahí, ahí. Quíosela. Excelente. Hijo de su pinche madre. ¡Portero, güey! ¡A huevo, pinche portero, cabrón! Eres la pinche riatota, güey. Aunque era fuera de lugar. Pero no mames. Se la peló el puto, güey. Vea nada más. Ya estaba ahí el portero, mira. ¡A huevo, puto! ¿A dónde me llevas? ¡A huevo, señores! Venga. Ya estoy dando las nalgas, pero no hay pedo. ¡A huevo! ¡Ah, qué buena, cabrón! ¡Qué buena! ¡La pendejita, güey! ¡Gol! ¡Del Chávez! ¡Del Chávez, señores! ¡Sí! ¡Gol del Chávez! ¡A huevo, papayín! ¡Gol del Chávez! ¡Gol del Chávez! ¡A huevo, pinche entrenador, cabrón! Ya con eso te vas a dar cuenta que sí le hago falta a lo que es el equipo, güey. ¡A huevo! ¡No mames, soy una pinche riata, güey! Y bueno, que también hay que darle gracias a mi compañero ahí que la apunteó. Hay que darle gracias a mi compañero que la apunteó. Y bueno, ahí aplica la pendejita, señores. Así de que, bueno, vamos a la segura, carajo. Vamos a la segura, señores. Vamos a la segura porque si no, luego la cagamos por querer reventar lo que es el pinche balón. Así de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va para finalizar lo que es el partido. Y nada más son dos minutos. Así de que, bueno, ya no creo que haya más acción. Ya está bien que nos anoten un gol. No hay pedo. Portero. Ahí, ok, excelente. Sácala, güey, para que acabe el partido. Y parece que ganamos el día de hoy, señores. Parece que ganamos el día de hoy. Efectivamente ganamos lo que es el día de hoy y jugué todo el partido. Sí, claro que sí, señores. Así de que, pues bueno, si te gustó lo que es este gran partido del Chavit, regálame lo que es un like y suscríbete a mi canal para que sigas viendo más de estos partidos intensos, señores. Así es, efectivamente, ayúdame compartiendo lo que es este gameplay en tus redes sociales y con todos tus amigos, papayines. Y, pues bueno, nos vemos en la siguiente conexión de Chavit Games. Espero que se le haya pasado súper chido. Yo soy el Chavit. Hasta la próxima, señores. Chau, chau. Buenas tardes, nos vemos en la próxima.